Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Valle, hacemos parte de la Facultad de Artes Integradas, el programa de Diseño Industrial, junto con la Facultad de Salud, Enfermería. Estamos haciendo una campaña piloto sobre lo que está pasando con el HV. Entonces nosotros lo llamamos Cali está enferma, el hashtag que aparecía en todas las redes sociales era Cámbiale el Semblante. La idea de Cali está enferma es mostrar los diferentes íconos de Cali como Jovita, el gato de Tejada, Sebastián de Belalcázar y Cristo Rey enfermos. Cada uno tenía una dolencia y es la dolencia que nos duele a todos y que duele a Cali precisamente porque Cali somos todos. Cali somos sus íconos y Cali somos nosotros y Cali es Univalle. Entonces queríamos por medio de la analogía con los personajes contar una historia, una historia en la que ellos estaban enfermos y la idea era que cada uno de nosotros venía a curarlos. La dinámica es una feria en la que cada stand ofrece un modelo para que los estudiantes que entran o las personas que van ingresando a la feria puedan curar el ícono. Entonces en el caso de Sebastián de Belalcázar la idea era que le dolía mucho la panza, entonces como le dolía mucho la panza tenía que curar a Sebastián. Entonces en ese stand se entrega un lapicero. El lapicero es para pasar al siguiente módulo donde el lapicero simboliza pues los gusanitos de la barriga. Después para pasar al siguiente módulo que ofrece a Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar se ha roto su brazo. En este módulo entonces la persona, como Sebastián ya no puede escribir el deseo por el HV que es el final de todo el circuito, entonces la persona escribe un deseo en un ticket que se le entrega al inicio del circuito. Él escribe su deseo y pasa al siguiente módulo que es donde está Jovita. Jovita tiene una gripa tenaz entonces ella no puede inflar la bomba. Entonces la bomba es el símbolo pues de unos pulmones sanos, de que ya Jovita está curada. Entonces las personas inflan la bomba, siguen con su ticket y luego finalmente pasan al gato de tejada, que el gato lo arañaron las gatas. Entonces las heridas son las cintas que las personas toman para amarrarlas al globo y amarrarlas al ticket donde escriben su deseo por el HV. Eso es finalmente como toda la cuestión del circuito y finalmente se llega a un módulo central donde se dispone un árbol, que es el árbol de la vida, el árbol que queda aquí en San Fernando para que las personas puedan leer los mensajes que tenemos por el HV.